Michael Smith es disparado en plena calle pero sobrevive gracias a un poder especial que posee. A partir de ese momento se convertirá en el objetivo. Por un lado, una asesina a sueldo que intentó matarle en primera instancia, y por otro, la mafia de la que su hermano es el gran capo. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com